¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que te encuentres de maravilla. Platícame qué dice el solecito en tu ciudad. Aquí está haciendo un calor buenísimo. Hace calor hasta para dormir todo el tiempo hace calor, pero bueno, de disfrutar del solecito, de este clima tan rico también. Y justamente hoy te traigo el top 5 o el top 5 de aquellos perfumes dentro de mi colección que son frescos para este tiempo, pero que además son elegantes. Tienen ese instinto de elegancia como para eventos formales, para eventos sociales, una boda, un bautizo. Todas estas cosas que gracias a Dios se están reviviendo después de estos años de pandemia que hemos pasado. Así que vamos a empezar. El primer perfume que te quiero enseñar es de Perfumara y este es el contratipo de Eros Porfem. Eros Porfem es un perfume delicioso. Se siente cítrico, un poquito afrutadito, un poquito amaderadito también. Es una delicia. Muchos dicen que se parece a vanitas de... No recuerdo el nombre del diseñador. Pero este perfume de Versace del 2010 es un almizcle floral amaderado que tiene unas notas preciosas como es el limón siciliano que se siente súper fresco. Igual tiene frambuesa, mandarina, calone, grosellas negras. Sí se siente esta parte frutal y el calone que es esta parte aireada, esta parte como ozónica lo hace bastante refrescante para el calorcito. Luego en el corazón tenemos un buquete de flores blancas como lo son la magnolia, el jazmín, la flor de azar de naranjo y también la fresia. Pura flor blanca deliciosa que lo hacen muy femenino, sofisticado. En el fondo tiene una parte un poquito amaderada porque justamente tiene notas amaderadas, pero también tiene pachulí que le dan como que también cierta elegancia y coquetería. Tiene ambroxán y un poquito de almizcle. Ay, está bien rico, sobre todo esta parte frutalita tan especial de la frambuesa, la mandarina, el limón siciliano y esta parte de las flores tan ricas. El calone por encima es como si a estas flores les echaras un poquito de agua fresca, pura, deliciosa. Y la verdad es que este perfume es bastante elegante, pero muy llevadero. Yo no dudaría en ponérmelo en toda ocasión porque de verdad es uno de mis favoritos. Es un perfume que se siente un poquito cítrico por esta parte cítrica de las notas de salida. También frutal, precisamente por esto de las notas de salida. Y sí, floral blanco y un puntito amaderadito que lo hace elegante, sofisticado. Es un perfume muy llevadero. Ay, un perfume delicioso. Que la verdad se siente hasta sensual. Es de los más halagados que tengo además. Es uno de estos, pero no es que mucha gente me ha preguntado que traigo cómo se llama el perfume. Ya lo vieron incluso en alguno de mis videos de los más halagados porque está... Ay, delicioso. De hecho, ahorita ya me lo quiero poner. No traigo perfume. Ah, y me lo quiero poner porque es de mis favoritos y lo siente súper, súper, súper fresco. Eras Perfume en la versión de Perfumara tiene una estela y una duración moderada. El siguiente perfume es de Freiche. Este perfume es Miss Dior. Miss Dior es un perfume delicioso. La versión que maneja Freiche es del 2012. Dior cada cierto tiempo va sacando una nueva versión de este perfume que el original salió, me parece, en 1954, por allí. Es un perfume que cada cierto tiempo se va remonovando la fórmula para hacerlo más contemporáneo, así como la botella. Y esta es, digamos, que la versión anterior. No es la nueva que está en los almacenes como original. Sino que este contratipo es de la versión anterior o del 2012. El que está actualmente en tiendas, en original, es un perfume mucho más dulce, mucho más juvenil, un poquito empalagocito. Está riquísimo igual, pero este es fresco y es muy, pero muy elegante. Se siente pachuloso, se siente también cítrico y tiene por allí una parte de rosas muy rica, muy, muy rica. Se siente deliciosa esta rosa pachulosa. Dentro de las notas de salida tenemos a la mandarina italiana, que es esta parte cítrica, pero bastante elegante, bastante llevadera. Ya después, en la parte de las notas de corazón, tenemos jazmín y rosas. Las rosas se sienten muchísimo. Son unas rosas súper ricas, unas rosas un poquito cítricas por la parte de la salida. Y en el fondo tenemos almizcle y, por supuesto, pachulí. Bastante pachulí, pero es un pachulí que le da frescura. Un pachulí que lo hace junto con las rosas y la parte cítrica, muy fresco y llevadero y súper elegante. Son muy poquitas las notas que tiene, pero eso sí, es un perfume que no deja indiferentes. Es una fragancia duradera, a mí me dura más de 8 horas y tiene una estela moderada. El siguiente perfume, que también es una delicia, de hecho, no por nada, es el perfume que utilizó bastante en su versión original, la ex primera dama Michelle Obama. Este perfume en versión de perfumara es un contratipo de Creed. Creed es una casa de perfumes nicho y este se llama Love in White. Espero que allí se vea Love in White. Love in White es un perfume delicioso. Esto se siente súper floral, pero es un floral amarillo. Además también se siente un poquito atalcadito. Y lo atalcado lo hace el iris, por un lado, pero también tiene una nota particular, que es la nota de arroz. Eso es lo que lo hace también un poquito atalcadito, un poquito polvosito. Además también tiene un toque cítrico, que lo hace súper fresco para esta temporada, gracias a la cáscara de naranja, que es la nota de salida y la principal. Y tal cual si notas una cáscara de naranja, de esta que se raya para poner encima de ciertos postrecitos, y saca un ligero, ligero olorcito o aroma cítrico delicioso. Love in White es un ámbar floral del 2005. Como les digo, es de Creed y es un perfume que además de esta parte cítrica y empolvadita del iris, del arroz, y por supuesto de la cáscara de naranja, lo más notorio es la parte floral. Vas a tener Narciso, vas a tener Magnolia, tan y bien un poquito de rosas, jazmín de la India. Y en el fondo vamos a tener un ámbar gris, que es bastante difícil hoy en día en la perfumería, que lo hace un poquito animálico, sí se siente esta parte animálica, sobre todo en el secado. Y también se acompaña de vainilla de Madagascar, que siento que equilibran la parte animálica, y lo hacen más llevadero y no lo hacen como demasiado imponente. Y sándalo, sándalo como parte de las notas de fondo, que precisamente le van a dar ese toque amaderadito. Pero sobre todo creo que es un cítrico floral amarillo. Eso es lo que yo diría que lo define. Súper, súper elegante. Siento que el iris y también la parte del arroz lo hacen así de elegante. Y las flores, la selección de flores, bueno, ni qué decir. Es un perfume fresco, es un perfume con el que llamas la atención, que tiene porte. También tiene una estela y una duración moderada. El siguiente perfume es de esta casa, que se llama Sweet Parfums Contratipo. De estos tengo muy poquitos, pero la verdad que son muy buenas contratipos, son muy buenas esencias. El original es de Lowe. Y estoy hablando del perfume Quizás, Quizás, Quizás. Ese es el nombre de este perfume. Este perfume, la verdad es que la primera vez que yo me lo puse, dije, hoy es un perfume súper diferente. Algunas personas decían que era dulce y para mí nada que me lo parecía. La verdad es que es un perfume que se siente limpio, jabonosito, se siente delicado y sobre todo elegante y fresco. ¡Ay! Este perfume está delicioso. Se siente bastante pachulosito, o por lo menos así lo percibe mi nariz, como algo pachulosito. Pero también se siente afrutado, amaderado, floral blanco. Se trata de un floral verde del 2007. Pues sí tiene sus años en el mercado, pero es de estos perfumes que son tan ligeros que la verdad no hostigan. Eso sí, esto tiene muy buena duración. El original también como el de Sweet Parfums Contratipo. Entonces, si tú no gustas de este tipo de aromas, te va a durar demasiado y yo te sugiero que lo pruebes. Es un perfume muy sofisticado, es un perfume muy limpio. Es un perfume que además tiene una combinación de notas muy extensa. Tiene dentro de las notas de salida un poquito de cassia o cassis. ¡Ay! Tiene por allí vallas rojas, rosellas negras, que esto lo siento mínimamente. Y algo que sí se siente y lo hace un poco cítrico es el limón italiano. Que he notado que para esta temporada de calor es una de mis notas preferidas. Porque da un aspecto cítrico bastante elegante, bastante llevadero, pero además como chic a la fragancia. Ya después dentro de las notas de corazón vamos a tener la parte floral. Vamos a tener un poquito de rosa, de nardos y jazmín de lindy. Pero donde encuentras una mezcla más extensa es dentro de las notas de fondo. Allí vamos a tener un poquito de pachulí. Que la verdad en mi piel se siente bastante, pero fresco, un poquito mentolado. También vas a encontrar esta parte de la miel. Que en mi piel no se siente tanto, creí que la miel iba a ser más pronunciada. Igual tiene un poquito de sándalo, ámbar, almizcle y vainilla de Madagascar. La parte dulce que puede tener el ámbar, la miel o la vainilla la verdad es que es imperceptible. No es un dulzor bastante pronunciado. Es un dulzor muy leve. Sobre todo en la versión de Sweet Perfums Contratipo. Lo que me gusta es que la fragancia sí tiene cierta evolución. Y de pronto notas que se siente más el pachulí. De pronto dices, claro, sí, tiene por ahí la miel tenue. De pronto dices, esto es mucho nardo. Entonces tu nariz nunca se abruma o se aburre de él. Porque le vas a encontrar demasiados acordes. Como una música para tu nariz. Está delicioso. Este perfume es bastante particular. Por supuesto, elegante y fresco. Este tiene muy buena duración. Una duración de más de 8 horas. Y tiene una estela bastante más pesadita. Por lo que te propongo que si lo llegas a usar, uses poquito. Porque la verdad es que sí se deja sentir. Y aunque es bastante fresco, es mejor no atosigar a nadie. El siguiente es un perfume que no todas las casas Contratipo manejan. Es un perfume delicioso. No por nada muchas novias lo usan en su boda. Y estoy hablando de Chance Eau Tendré. Espero que sea Chance Eau Tendré. Este es en la versión de Quinta Esencia. Que la verdad sí le atinaron muy bien. Se siente muy parecido. En un 90% yo diría. Es un perfume de Chanel. Es un floral frutal del 2010. Y se siente floral, un poquito afrutado. Y esta parte cítrica está presente. Se siente muy delicado. Perfecto para estar en un ambiente abierto, como boscosito. Pero, por supuesto, para una boda tiene mucha elegancia. Tiene clase, sofisticación. Pero además tiene cierta naturalidad. Esta parte cítrica es gracias a las notas de salida, que es el membrillo y también la toronja. Yo le siento bastante marcada la toronja. Pero es una toronja que no se siente amarga. Es una toronja, no diría que dulce, pero no amarga. Dentro de la parte floral, que son las notas de corazón, vamos a tener jacinto y también jazmín. La parte del jacinto no se utiliza tanto. Y creo que es algo que lo hace muy peculiar. Y ya en el fondo vamos a encontrar muchas más notas. Como es el cedro de Virginia, que es esta parte amaderada, pero muy tenue. Nada más le da como cierta sofisticación y elegancia. Pero no lo vuelve pesado. También tiene almizcle, ámbar y una partecita de iris que lo hace muy elegante, empolvadito. Pero la verdad es que no en demasía. No lo hace un empolvado que se sienta como maquillaje, no. Lo hace más bien tenue, discreto y bastante como que etéreo. Es muy bonito este perfume. Es de una duración moderada también y una estela moderada. Y bueno, pues estas fueron las cinco opciones que te tengo de diferentes casas contratipo. Ahora sí que me puse a hacer una competencia bien riñida dentro de todos los perfumes contratipo que tengo. Para encontrar justamente aquellos perfumes que fueran los más más frescos y más elegantes que podía encontrar. Platícame tú qué perfume me recomiendas que sea fresco y elegante al mismo tiempo. Para estos momentos de calorcito en donde quieras lucirte con un aroma bien especial. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.